Corta y cocina el repollo así, una forma práctica y sencilla de hacer repollo. Ve dejando tu like y comenta qué te parece la receta. Comienza cortando un repollo bien grande. Para este proceso corta completamente los lados, luego los extremos y finalmente los lados por la mitad, tal como lo estoy haciendo. Después de haber hecho esto, separa las partes más blancas del repollo. Con ellas puedes hacer una buena ensalada. Ahora en una olla con agua hirviendo, agrega un trozo de pan. Luego agrega las partes verdes que separaste del repollo y déjalas cocer por 5 minutos. Después de haber pasado este tiempo, retira el repollo del agua. Y déjalo enfriar hasta que alcance temperatura ambiente. Mientras tanto, en un bol grande agrega 300 gramos de carne molida. Añade también una cebolla mediana cortada en cubitos. 3 dientes de ajo triturados. 120 mililitros de aceite de oliva o aceite vegetal. 2 cucharadas bien rellenas de extracto de tomate. Y una pizca generosa de pimienta negra. Ahora, con ayuda de una cuchara, mezcla todo muy bien para que el condimento se agregue a la carne. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego de haber hecho esto, agrega 2 tazas de té de arroz. La medida de la taza que estoy usando es de 200 mililitros. Agrega también perejil al gusto. Una cucharadita de sal. Y el jugo de medio limón grande. Ahora vuelve a mezclar todo hasta homogenizar los ingredientes. Luego, con las hojas del repollo ya a temperatura ambiente, agrega una cucharadita de este relleno que preparamos. Y enrolla la hoja envolviendo el relleno, tal como lo estoy haciendo. Repite este proceso con todas las hojas y resérvalas a un lado. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. No te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Ahora, en un bol grande, agrega una cucharada bien llena de extracto de tomate. 200 mililitros de agua. 50 mililitros de aceite de oliva. Una cucharadita de pimentón dulce. Y una cucharadita de sal. Mezcla todo hasta que esté completamente homogeneizado. Y resérvalo a un lado. En una sartén grande, agrega unas hojas de repollo cocido. Luego organiza todos los rollitos que preparaste dentro de esta olla. Finalmente, agrega toda la salsa que preparaste. Ahora enciende el fuego a baja potencia. Tapa la olla y déjala cocer por una hora. Después de este tiempo, los rollitos están listos. Aquella receta ya está lista. Puedes servirla y disfrutarla. Ahora voy a volver a los comentarios y seguiré respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Y agradecerte por compartir esta receta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!